Música Siempre es necesario aprender diferentes artes ya que tras de eso está el desarrollo de diversas habilidades. Una de esas manifestaciones artísticas que permite lo anterior mencionado es la técnica del dibujo y la pintura. La iniciativa, si hay que reconocer que fue el compañero, el director de la Casa de la Cultura, Wilmar, él quiere contar con algunas de las personas que nos gusta el arte y que hemos dado pues como algún ejemplo, hemos estado acá en este tema, entonces nos propone en el caso mío pues como enfocarnos con los jóvenes que quieran aprender a pintar, o algunos ya han pintado, pero a tener una especie de taller acá en la Casa de la Cultura, un espacio. Muchos de quienes actualmente están participando se animaron por un gusto en particular que tienen en torno a estos temas y desean profundizar más para perfeccionar las obras que quieren plasmar a través de un lápiz o un pincel. Yo siempre he sido como una amante del arte en general y el dibujo me gusta mucho. He aprendido como cosas pequeñas ya más empíricamente y me gustaría como explorarlo mucho más a fondo y ya con un profesional como lo he estado. Un espacio más para la creatividad y que quienes deseen potenciar su talento artístico lo hagan a través de estas herramientas que permiten también dejar volar la imaginación.